No, no hay una reducción todavía, hay una estabilización. Tenemos que trabajar para que haya una reducción, pero no se da todavía una reducción. Todavía no traemos una línea muy clara de cómo la vamos a hacer con este pacto contra la inflación. Esperemos que el gobierno federal pase luz pronto.